Ahora, el problema, ¿por qué la gente está deprimida? Porque hoy en día este gobierno es un gobierno de medios de comunicación. El vicepresidente, que es un estupendo muchacho, lo conozco desde chico, es presidente de todas las radios, o fue presidente de todas las radios del país. El secretario de comunicación de la presidencia de la república es el hijo del propietario de Radio Sucre, una de las más populares de Guayaquil. El ministro de Obras Públicas es el hijo del dueño, por lo tanto es dueño, heredero, de un diario muy serio, muy importante, como el diario El Expresso. Entonces, ¿todo eso qué hace? Hace que la prensa no publicite, no haga más grande, no ventile la crisis económica que la sienten todos los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Cómo está? Miñaño le aprendió una cosa, decía, ¿qué es la macroeconomía? Es la suma de la microeconomía, es la suma de su economía. ¿Usted, señor taxista, está bien? No, jefe, ya las carreras están bajitas, ya a duras penas llego, peor con la competencia de Uber y Cabify. Ajá, y usted, señora, no dice, si yo estoy rematando de a dos por uno la mercadería, pues ya voy a cerrar. Y usted, entonces, si las microeconomías están mal, es que la macroeconomía está mal, no hay misterio. Y el órgano más sensible del cuerpo humano, ¿cuál es? El bolsillo. Entonces, por más que los medios de comunicación traten bien este tema, el bolsillo grita. No hay empleo. No hay empleo. Entonces, hoy amanecemos con la noticia de que ayer renunció Santiago Cuesta, que era la mano derecha, el vocero del presidente. Yo creo que es un buen síntoma, que eso es bueno para el presidente, porque esto le generaba una mala imagen. Pero también para mí es un mensaje. Porque este es un gobierno clínicamente muerto. Este es un gobierno clínicamente muerto. Tiene menos de 15% de aceptación. Con 15% de aceptación está caído cualquier presidente.